El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y la senadora Kamala Harris protagonizaron este miércoles un civilizado debate que, no obstante, dejó al descubierto las marcadas diferencias ideológicas que existen entre ambas propuestas de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre. El manejo de la pandemia por parte de la administración de Trump y el tratamiento que ha dado la Casa Blanca, tras el presidente dar positivo al coronavirus, centraron el foco del debate. Las divisiones raciales y la economía fueron otros puntos relevantes durante el encuentro. El tema migratorio fue el gran ausente de la noche. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de cura contra la COVID-19 el tratamiento de Regeneron que recibió desde que fue diagnosticado con coronavirus. El mandatario destacó que cuando ingresó al hospital no se sentía tan bien y en sólo 24 horas se sentía genial y ya quería salir del hospital. Todo después que le fue suministrado el cóctel de anticuerpos. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América.